Sin decirme yo sé que has venido buscando refugio de nuevo a tu amor Pero te equivoca porque tu castigo ya está decidido por mi corazón Si una vez decidí tu regreso y hoy vuelves de nuevo con tu indiferencia Pues ahora solo he de decirte que salga y te vaya por la misma puerta Esta vez no has venido a llorarme, has venido a mancharme la vida Anda vete por Dios te lo pido, búscate otro alivio que cure tu herida Sin decirme yo sé que has venido buscando refugio de nuevo a tu amor Pero te equivoca porque tu castigo ya está decidido por mi corazón Si una vez decidí tu regreso y hoy vuelves de nuevo con tu indiferencia Pues ahora solo he de decirte que salga y te vaya por la misma puerta Esta vez no has venido a llorarme, has venido a mancharme la vida Anda vete por Dios te lo pido, búscate otro alivio que cure tu herida